90 grados Y baila con los auténticos y originales Reyes, reyes, reyes del campo, campo oral Adrupación 90, 90, 90 grados Puedo besarte ahora, mi amor con toda el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, sobran las palabras Y baila caporal, arriba Y baila caporal, arriba Y mueve la cabeza con cerveza Puedo besarte ahora, mi amor con toda el alma No robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, sobran las palabras Y que hago yo, sin tus lindos ojos Y que hago yo, no escucho tu voz Y que hago yo, sin tus lindos ojos Y que hago yo, no escucho tu voz Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Y siempre estarán en nuestros corazones Julio Armando Blanco A ver moscoso, allá en el cielo Y que hago yo, sin tus lindos ojos Y que hago yo, si no escucho tu voz Y que hago yo, sin tus lindos ojos Y que hago yo, si no escucho tu voz Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Ah, 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 ah Agrupación 90, 90, 90 grados